En minutos se procede al cierre de los centros de refugio. Reiteramos, deben permanecer en sus hogares. Mi caso. Necesito que vayas a conseguir ayuda. ¿Es seguro? ¿Encontraron a alguien acá? No, no hay nadie. Busquen refugio. ¿Estás segura? Pronto estarán entre nosotros. Algunos lo ven como el fin del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Va a pasar hoy? No voy a aceptarlo. Todos seremos juzgados por nuestros actos. Y vos tenés que decidir de qué lado vas a estar. Adelante, adelante. Están alertando según tu habitación. Desde el alto caso del río de la plaza. Están subiendo a... ¡Váyase, por favor! Esta no es su casa. Tampoco es la de ustedes. No podemos fallar. No podemos fallar. La bestia ponía el mismo. El mundo estaba esperando este suceso. ¡Preducitados! ¡Preducitados! ¡Preducitados!